Si os preguntara que me dijerais una de las habilidades para ser un trader pro, estoy convencido que casi todos o la gran mayoría me contestaría ser disciplinado. Pero ser disciplinado puede resultar un concepto un poco ambiguo, sobre todo si no sabes en qué áreas debes de serlo y lo más importante, cómo ser disciplinado. Bien, en este vídeo me voy a dejar de rodeos y voy a ir directo al grano con los ejercicios y las herramientas que yo mismo he utilizado en mi operativa para ser disciplinado y así maximizar y multiplicar mis resultados en el trading. Así que quédate hasta el final del vídeo para que tú puedas aplicarlo con tu propia operativa. ¡Vamos con ello! Para empezar debemos de saber en qué áreas debemos de ser disciplinados. Para mí hay tres partes fundamentales en las que debemos desarrollar disciplina y son, primero la estrategia, segundo la psicología y tercero factores externos al trading. Bien, vamos a poner foco en la estrategia. Para ser disciplinados en la estrategia necesitamos tener dos cosas que son fundamentales para un trader. Y es primero tener un trading plan y segundo tener un registro de operaciones. Tu trading plan debe de tener patrones de entrada en el que tengas especificados qué patrones vas a operar y un checklist que vas a ir picando cada vez que entres al mercado. ¿Dónde vas a apoyar tus entradas? ¿Zonas o soportes o resistencias donde vas a entrar? Señales de entrada. ¿Qué tipo de señal vas a esperar antes de ejecutar una operación? Y qué condiciones del mercado vas a exigir para poder entrar. Si tienes esto escrito en tu trading plan te va a ser fácil saber si estás siendo disciplinado o no. Luego, por otro lado, debes de tener tus objetivos apuntados. Si no mides los números que tienes a lo largo del mes es muy difícil llegar a tener éxito. Con lo cual vas a apuntarte los ratios de riesgo-beneficio a los que quieres llegar a final de mes. Tu trading plan también tiene que tener el porcentaje de aciertos que quieres llegar a obtener a final de mes. Y sabiéndolo vas a poder saber si estás haciendo las cosas bien o no. Luego, por otro lado, la gestión operativa es muy importante y también debe de estar perfectamente escrita en tu trading plan. En qué puntos vas a entrar, dónde va a ir tu stop y dónde va a ir la salida de parciales y cierre total. Sin esto, en tu trading plan va a ser muy difícil que obtengas resultados a medio o largo plazo. Bien, vamos con la parte del registro de operaciones. El registro de operaciones debe tener unos puntos que son fundamentales. Primero, instrumentos operados. Puntos de entrada y de salida. Stops. Tenemos que medir si los stops están siendo parte del sistema o están siendo stops no sistemáticos. Luego, por otro lado, debemos de saber las ganancias, las pérdidas y las comisiones que estamos teniendo en cada operación. Los números a medir también son muy importantes. Debemos saber ciertos valores y parámetros en los que nos estamos moviendo. El primero es el drawdown. Sabéis que la curva desde el punto máximo hasta el punto mínimo. Ese retroceso debemos de saber qué número es y lo debemos de saber de memoria. Qué número está nuestra estrategia. En qué números nos estamos moviendo para en el futuro poder trabajar los contratos de apalancamiento y poder maximizar los beneficios de nuestra estrategia. También, como he dicho antes, es súper importante saber los porcentajes de acierto de cada mes y los ratios de riesgo-beneficio en los que estamos cada mes. De esta forma vamos a poder trabajar directamente en la parte en la que estemos fallando y potenciar aquellas habilidades que ahora mismo se nos están dando bien. Es con ese objetivo por el que el registro de operaciones es súper importante. Todo esto está muy bien, pero ¿qué ejercicios me voy a poner para ser disciplinado en este área de la estrategia que acabo de comentar? Una vez que tenemos un trading plan con todo lo que acabo de comentar y tenemos un registro de operaciones con todo lo que acabo de comentar, debemos de trabajar los aspectos que no nos están funcionando. Bien, voy a ir directo a los típicos errores donde podemos desarrollar disciplina con ciertas herramientas que yo mismo he utilizado con mi trading. Lo primero, imprime tu trading plan y ponlo enfrente de tu zona de trabajo. Es súper importante tener un trading plan cerca de tu zona de trabajo. Yo mismo lo tengo aquí en mi escritorio. Si veis, de forma visual me he diseñado un trading plan que tiene dibujos, colores y demás, de esa forma yo tengo muy claro cómo tengo que actuar en cada momento del mercado. Es fundamental que este ejercicio lo llevéis a cabo. Tener un trading plan aquí en el escritorio o en un corcho o enfrente de tu pared, donde tú puedas verlo siempre que operes. Leer tu trading plan antes de cada sesión operativa. En el momento en el que te sientas a operar, si dedicas 3, 4 o 5 minutos a leer tu trading plan, te va a resultar más fácil que cuando estés en el mercado, delante de una operación o delante de un posible escenario de operativa, saber cómo actuar. Uno de los problemas principales de los traders es que, al no tener claro su trading plan, cometen errores dentro de su operativa. Así que, cuando lleves haciendo este ejercicio durante un determinado tiempo, te darás cuenta de que tienes todo en tu cabeza y actúas de forma mecánica. Eso es uno de los primeros síntomas de ser un trader pro. Actuar de forma mecánica sin cometer errores porque te sabes tu trading plan de memoria. El tercer ejercicio que yo mismo he trabajado durante muchos meses y durante mucho tiempo es trabajar los números del registro de forma mensual, trimestral y anual. Está muy bien tener un registro de operaciones como el que hemos comentado antes, pero si no trabajas sobre los números ni las estadísticas que te está dando este registro, pues es muy difícil ser disciplinado y mejorar tus resultados a medio o largo plazo. Debes sentarte el último viernes de cada mes, por lo menos así lo hago yo, y trabajar sobre los números que han salido. Saber en qué baremos estás en tu drawdown, saber en qué números estás con tu porcentaje de aciertos, saber en qué ratios te estás moviendo durante ese mes. También debes de hacerlo el último viernes de cada trimestre y de forma anual también es fundamental hacerlo. En base a estas reuniones que hagas contigo mismo y tu registro, vas a tomar decisiones para poder mejorar tus números. El cuarto ejercicio sería trabajar tus stops. Ya sabéis que yo divido stops no sistemáticos, que son provocados bien por un error emocional o por un error técnico, y los errores sistemáticos. En los errores sistemáticos no podemos hacer nada, ya sabemos que no podemos acertar el 100% de las veces. Así que nos vamos a centrar en los errores no sistemáticos y vamos a trabajar sobre ellos a final de cada mes. Ahí vamos a poder saber cuáles son nuestras debilidades, porque cada mes vamos a irnos dando cuenta de que caemos en las mismas cosas. Al trabajar los stops no sistemáticos salen a reducir esas partes que tenemos descuidadas o que peor se nos dan. Así que eso es el principal truco que yo tengo para poner foco donde estoy fallando. Luego vas a poder trabajar directamente sobre eso. Si se trata de errores emocionales, más adelante te voy a dar los ejercicios para corregirlos. Y si se trata de errores técnicos, supone un error de disciplina de no cumplir el trading plan. Lo tienes fácil, sabes dónde fallas y solamente tienes que poner foco en no volver a caer en la misma piedra. Bien, vamos con una parte súper importante, al igual que el de la estrategia, y es la parte de la psicología. Si no somos disciplinados en la psicología, pues vamos a tener serios problemas para sacar adelante buenos números con nuestro trading. Las tres partes de las que hablo, donde tener disciplina, son igual de importantes. Y si solamente fallas en una de ellas, es como una mesa que se queda coja. Tus resultados no van a ser buenos si estas tres áreas no las dominas. Así que vamos con esta parte, la de la psicología. Debes de tener en cuenta las distracciones y las faltas de concentración. Muchas veces el mercado está en rango, el precio no se mueve, no sale de la misma zona, y estar horas delante de la pantalla nos provoca cierto aburrimiento o cierto cansancio y nos hace cometer errores de disciplina y soltar operaciones que no son de método y no están en nuestro trading plan. Es fundamental que detectemos si estamos operando bajo las influencias de la emoción del aburrimiento o del cansancio o si estamos operando bajo las directrices o patrones de nuestra estrategia, que es algo muy distinto. Lo segundo, operar bajo la influencia de las emociones. Dejarnos llevar por las emociones que estamos sintiendo y sobre todo la venganza. La venganza es el enemigo del trader. El tener días de locura en el mercado es algo muy habitual en traders que no tienen un control emocional o una gestión emocional correcta. Cuando devolvemos las ganancias al mercado y operamos bajo el sentimiento de venganza, lo normal es que acabemos perdiéndolo todo. Y cuando esta práctica se vuelve habitual en tu operativa, es señal de que tienes un serio problema con la gestión emocional. Ahora te daré ciertas herramientas que a mí me han funcionado muy bien para evitar estas situaciones y no hacer caso de las emociones. Somos seres emocionales y nos vamos a encontrar en esta situación un montón de veces en el mercado. Así que es fundamental que lleves a cabo los siguientes ejercicios que te voy a dar. Igualmente, el operar bajo la sobreconfianza o la euforia es igual de malo que operar bajo el miedo o el pesimismo. Cuando llevamos una serie de operaciones ganadoras, nos invade el sentimiento de sobreconfianza. Pensamos que somos los dueños del mercado y que todo nos va a salir bien y esa racha positiva no va a terminar nunca. Este es un error también muy típico en el que entra el trader en estado de euforia y acaba saliéndose de su trading plan y cometiendo errores de disciplina serios. Así que es muy importante detectar estas emociones y salirte del mercado si te encuentras en esa situación. El igual de malo es operar bajo el miedo o la influencia del pesimismo cuando llevamos una serie de operaciones negativas y lanzamos una orden bajo la sensación o la emoción del miedo. Esto va a afectar directamente a nuestros resultados y también te aconsejo que te levantes del sitio y no operes bajo la influencia de estas emociones. Para ello te voy a dar los siguientes ejercicios. Vale, levantarte y salir de la zona de trabajo durante al menos 15 minutos después de una operación. Este es uno de los mejores ejercicios que he podido hacer durante los últimos años de trading y me ha funcionado, vamos, directamente ha revolucionado mis resultados. Porque me di cuenta, viendo mi registro de operaciones, que la mayoría de fallos venían después de saltarme un stop. Mi gestión emocional era muy mala debido a que el sentimiento de venganza después de un stop tomaba el control sobre mí y me hacía cometer más errores. Con este ejercicio supe salir adelante de ese bucle en el que estaba metido. Segundo, si la primera operación de la sesión es positiva, cierre las pantallas. Esto es uno de los últimos ejercicios que incluí en mi trading plan después de darme cuenta que muchos de los días que acababa en negativo era debido a devolverle al mercado todas las ganancias que había obtenido en la primera operación. Y me he dado cuenta, con el paso de los meses, que la mayoría de los alumnos es uno de los problemas principales que tienen para sacar sus cuentas demo o las pruebas de evaluación en cuentas de fondeo y poder obtener buenos resultados. Acaban devolviendo por el sentimiento de la venganza todos los beneficios que han obtenido en la primera operación. Así que te recomiendo que si la primera operación es positiva, se trate de 100, de 150, de 300 dólares, lo mejor es cerrar las pantallas y levantarte. Porque esto a la larga, medio o largo plazo, te va a traer mejores resultados que los que venías trayendo hasta ahora. Tercero, ser selectivo y buscar los mejores setups. Deja pasar aquellas oportunidades que no son claras y que no reúnen las mejores condiciones. Muchas veces, por el sentimiento de no estar operando o de que no hay situaciones claras, acabamos lanzando operaciones que no terminan de reunir las mejores condiciones que tenemos escritas en nuestro trading plan. Uno de los ejercicios que mejor me ha funcionado es el de ser selectivo y esperar o operar las mejores zonas, por lo menos, de temporalidades más altas y así esperar los mejores setups que se dan en las zonas más relevantes. Esto ha hecho que trabaje directamente sobre el porcentaje de aciertos de mi operativa, haciendo subir de 60, incluso hasta 70 y el 80% de aciertos con este ejercicio. Ser selectivo es una herramienta muy potente que puede revolucionar tus resultados. El cuarto ejercicio sería, chequea tus emociones y tus pensamientos. Obsérvalos y no dejarte llevar por ellos. Mira tu trading plan y ciñete a él. Es fundamental que nos ciñamos a nuestro trading plan. Una vez que observamos que nuestros pensamientos no son los correctos, nos empiezan a entrar sentimientos y emociones de miedo, nos va a hacer llevar a tocar nuestro stop, ampliar nuestro stop, llevar rápido a break even, sacar parciales en puntos que no son los más adecuados, no dejar correr una operación que va a nuestro favor y a favor de la tendencia. Son los principales errores que vienen provocados de dejarnos llevar por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Lo primero, chequea esas emociones, obsérvalas y date cuenta de que están ahí, pero no te dejes llevar por ellos. Si tienes un momento de debilidad, gírate, mira tu trading plan y observa que tu gestión debe de ser estricta y no toques nada que no esté puesto en tu trading plan. Por eso, tener tu trading plan en tu zona de trabajo es un ejercicio muy potente y mirar tu trading plan cuando te estás dejando llevar por estas emociones y también es un hábito muy potente que puedes empezar a aplicar en tu operativa. Bien, hemos llegado a la última parte, la parte de factores externos y no por ello la parte menos importante. Todo lo contrario, las tres partes, como te he dicho antes, son fundamentales y si no adquieres disciplina en alguna de estas áreas, tu trading se verá afectado y tus resultados no serán los mismos. En factores externos tenemos, en la primera parte, depresiones o desafíos personales. Esto es muy común y la mayoría de traders pasan por esto en algún momento de su desarrollo en el trading. Si tienes depresión o si tienes ciertas presiones o problemas personales, va a afectar directamente a tu operativa. Cuando tú no estás al 100%, tus resultados no van a ser los mismos. No operas con la misma energía, no operas con la misma concentración y es más fácil saltarte tu trading plan o no ser disciplinado en algunos de los ejercicios que estamos comentando en este vídeo. También las presiones provocadas por la falta de dinero, no llegar a fin de mes o tener que pagar algunas facturas son uno de los problemas más recurrentes en un trader. Así que detecta que tienes estos problemas y no operes si lo consideras así. La segunda es creerse faltas expectativas con respecto al trading. Es muy común traders que llegan a este negocio influenciados por publicidad o por falsas expectativas que las redes promueven. Coches de lujo, relojes de lujo, vidas extraordinarias, gente operando desde la piscina o incluso en una playa y un montón de gente viene a este negocio pensando que va a hacer dinero o se va a hacer rico de la noche a la mañana. Estas expectativas son totalmente falsas, es cierto que se puede hacer mucho dinero con el trading pero detrás hay un gran trabajo, hay muchas horas de gráficos, muchas horas de disciplina, muchas horas de formación y sobre todo un alto nivel de gestión emocional. Con lo cual no te dejes engañar y destruye todos esos mitos que se están formando en tu entorno o en las redes sociales. Si quieres dedicarte de verdad a esto tendrás que enfocarlo como si fuera tu negocio y fuera tu empresa de una forma muy seria y tomándotelo muy en serio. Tercero, los resultados microondas. Quizás este concepto os haga gracia y de hecho yo lo utilizo mucho con los alumnos pero es la verdad, mucha gente se acerca al negocio del trading pensando que al día siguiente se va a hacer rico. Los resultados microondas no funcionan ni en el trading ni en ningún otro negocio. Como cada cosa de tu vida necesitas un periodo de aprendizaje, un proceso de desarrollo como trader y los resultados irán llegando poco a poco. Cada persona necesita su tiempo. Hay algunos que lo consiguen en 6, en 9 o incluso en un año. Pero hay personas que necesitan muchos más meses de trabajo, de disciplina, de entrenamiento y hay gente que puede llevarles incluso 2 años a obtener resultados consistentes en el trading. No te desmotives y céntrate en el proceso y en tu desarrollo. En cuarto lugar tenemos las falsas creencias. Muchos traders o muchas personas que se acercan al mundo del trading piensan que somos asalariados del mercado. Se piensan que a final de mes debemos recoger las ganancias como si fuera nuestro sueldo. Y están muy equivocados. Nosotros somos emprendedores de los mercados financieros. Y como tal, como cualquier otra persona que emprende un negocio, debemos de trabajar cuando tenemos trabajo. Cuando no hay volumen de trabajo, no podemos trabajar. Así que si no se presentan oportunidades en 2 o 3 semanas, es mejor estarse quieto. Si las condiciones del mercado no son las mejores para operar, es mejor estarse quieto. Y es posible que en la última semana del mes acabamos haciendo el mes entero o incluso 2 o 3 meses. Pero sería equivocado pensar que debemos de operar para sacar nuestro sueldo y obligarnos o meternos una presión adicional a la operativa. Porque esto va a llevarte a que no seas consistente ni rentable en el medio o largo plazo. Bien, y con esto llegamos a los ejercicios y consejos sobre esta parte de factores externos. Si tienes un mal día, no operes. Si estás atravesando una mala época o no estás a tu 100%, no operes. Lo he querido llamar parte de ejercicios, consejos, porque para mí este es uno de los mejores consejos que he podido aplicar conmigo mismo. Cuando no he estado emocionalmente bien, ha sido mejor no trabajar, no operar, no ponerme delante de los mercados. Porque mi experiencia ha sido acabar haciendo un día negativo y perdiendo dinero. No hagas cuentas con tus futuras ganancias. Un error muy típico de un trader que empieza a ganar dinero en los mercados es empezar a crearse falsas expectativas sobre lo que vas a ganar en el siguiente o en el siguiente mes. Y ya están haciendo predicciones y están intentando contar con un dinero que tan siquiera saben si va a llegar. Esto va a someterte y añadir una presión adicional a tu operativa y se va a reflejar de forma directa en tus resultados. No te impongas resultados. Está bien, como comentábamos antes, tener un objetivo mensual, tener unos objetivos en tus números, pero no está bien imponértelos. Si no llegas un mes a tener cierto porcentaje o cierto ratio o cierto dinero dentro de tu operativa, no es motivo para desanimarte. No es motivo de que te empieces a imponer ciertos resultados. Como he dicho antes, esto es un proceso. Y la carrera del trader puede ser o puede resultar para algunos un poco más larga que para otros. Con lo cual, sigue el proceso, céntrate en el proceso y pon foco en tus estadísticas, pero nunca te impongas resultados y mucho menos te desanimes por no haber llegado a los objetivos que te marcastes. Y para terminar, os pongo esta diapositiva sobre la disciplina. Ahora sí sabes en qué partes debes de trabajar tu disciplina y también sabes cómo hacerlo. Si quieres ser un trader pro, ¿te comprometes contigo mismo a llevar a cabo todo este trabajo? El camino no es fácil, pero te garantizo que la recompensa es inmensa. Ánimo. Bien, ahora sabes en qué partes del trading debes de trabajar tu disciplina y también sabes qué herramientas y ejercicios debes de realizar para combatir esos problemas o dificultades que te están haciendo ser indisciplinado. Dime, ¿te comprometes contigo mismo para llevar a cabo todo este trabajo? Si es así, déjamelo abajo en los comentarios y si aparte utilizas alguna otra herramienta que le pueda servir a cualquier otra persona, no dudes en escribirlo y de esta forma podremos ayudar a otros traders que se encuentran durante este proceso de desarrollo en el trading. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!